hola bienvenido a cocina con fujita la receta de hoy es ensalada fría de coditos los ingredientes que vamos a utilizar es una libra de codito hervido ardente o sea que se ablande pero que no quede que quede que no quede pastoso más bien durito para que no se rompa mezclando vamos a utilizar dos tazas de mayonesa tres cucharadas de mostaza regular tres cucharadas de pepino en contigo picado finito o pepino feliz 4 onzas de aposados vamos a utilizar tres cuartos tazas de piña fresca bien picada bien finita una manzana entera una papa hervida picada finito 5 huevos picados finitos hervidos una libra de jamón serrano dulce y media libra de queso suizo picado también en cubitos aquí vamos a utilizar la mitad de una cebolla blanca y un ají maduro asado que también lo picamos finito y dos cucharadas de de pitipo o sea sweep y como para la decoración eso es todo entonces el primer procedimiento vamos a mezclarlo todo es bien bien sencilla esta esta receta después que hace todo hace todo lo picas todo y es mezclarlo todo y ya terminaste con la ensalada fría entonces para mezclar yo tengo este volcán donde voy a echar los coditos para mezclarlo con la mano bueno aquí tengo ya los coditos voy a empezar a hacer la mezcla recuerde que cuando hiervan los coditos que te queden ardientes que te queden duritos cocinado pero durito tienes que escurrirlo bien y dejarlo que se enfríe para ganar la mezcla que no que no cambie lo que es la química de los demás productos vamos a echar la mitad de la de las dos tazas para mezclar voy a mezclarlo el codito no se rompe vamos a echar la mostaza el pepino finamente cortado vamos a escurrir un poquito vamos a echar la poe sauce es como un puré de manzana o una compota de manzana vamos a echar entonces ya que es el jamón y el huevo esto huele tan rico la piña natural le da un perfume a esto y un sabor tan delicioso entonces ahora vamos a echar los otros ingredientes que nos faltan echamos los tres y seguimos rodiendo miren como ha crecido esto esto no es solamente codito no y lo bueno de esto es una vez que termine de mezclarlo refrigerarlo por lo menos dos horas para que entonces los sabores se integren y queden más deliciosos echamos más mayonesa ya terminamos de echar la que es toda la que hemos apartado a Entonces ahora vamos a echar la cebolla y el ají y pimiento asado. Este poquito lo dejo para decorar después. Ah, les volví a decirle, a la cebolla cuando la corté le eché dos cucharaditas de vinagre. Así que agregue a la receta dos cucharadas de vinagre. Que se le eche a la cebolla para que el vinagre hace que la cebolla se endulce. Entonces le cambia, la pone más rica todavía. Esta ensalada fría es deliciosa. Le dije que uno solo, pero la probé y le voy a echar otro apusolo. Lo que es que este le da un toque mágico a la ensalada. La verdad. Entonces ahora vamos a echarle la pizca de pimienta. Una pizca, sería un cuarto de cucharadita más o menos, una pizca, que va al gusto. Eso es todo. Revolvemos y ya terminamos. Bueno, ahora vamos a tapar y vamos a refrigerarlo por lo menos dos horas. Porque esto es una ensalada fría y las ensaladas frías se comen frías. Bueno, ya pasaron dos horas. Ahora voy a sacar la ensalada fría y vamos a emplatarla. Así que vamos a hacer una pausa. No me rindas. Un accidente se cayó. Ahí está. Ya pasaron dos horas. Ahora vamos a emplatarla y vamos a hacer una pausa para eso. Bueno, esta es la ensalada fría de Cauditos que hacemos los cubanos. Los cubanos, cuando hacemos este tipo de ensalada, siempre es cuando hay una fiesta, una boda, un cumpleaños. Algún invitado de la casa, pero siempre gira sobre el tema de alguna fiesta, este tipo de ensalada de Cauditos frías. Y ya ustedes vieron lo fácil que es hacerla, es mezclar todos los ingredientes y ya terminar con la ensalada y refrigerarla por dos horas. Eso es todo. Entonces ahora voy a probarla para ver cómo quedó después de fría, porque yo la probé cuando la terminé, pero fría no la he probado todavía. Así que vamos a probarla. A ver cómo está. Riquísima, pero rica, rica de verdad. Tiene un equilibrio de sabores tremendo, tiene un acidito sobre lo dulce, que le dan un toque súper especial y la verdad que quedó buenísima. Aquí cuando hacemos esta ensalada aquí en la casa, hay que hacer una aila de esto, porque les encanta a mi esposa y a mis hijos. Les fascina esta ensalada, es del súper delicioso. Espectacular. Y la estoy acompañando con un jugo de melón, que la verdad que le pega muy bien en esto, en estos tipos de mucho calor, este tipo de comida con jugos naturales es formidable. Qué rico es un número. Bueno, si les gustó este video, denle un like, suscríbanse para que me ayuden, compartan, y los que están suscritos, activen la campanita para que toda semana yo voy a sacar un video. Escríbeme, déjenme cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier duda que tenga, déjenme saberlo. Yo los voy a ayudar. Esto, como les dije, esto es lo más fácil que hay de hacer. Ya ustedes vieron como yo la hice. Solamente tienen que tener cuidado nada más a la hora de hervir los coditos, que le quede al dente. Para cuando usted vaya a hacer la mezcla, el codito quede enterito y nunca se rompa. Así como, ¿veis? Yo lo rompí mucho, pero él está, y está suave. De verdad que quedó crudo y nada. Esto me lo voy a comer yo solo. Lo mancino. Qué rico tal. Y, ah, otra cosa. Ayer, ayer fue el día de las madres. Quiero felicitar a todas las madres por este mediodía. A todas mis amigas de YouTube. A todas, a todas las madres en el mundo. Les deseo muchas felicidades. Y les deseo mucha salud. Bye, bye.